Buenas tardes, en este ejercicio tenemos que dibujar la gráfica de la función 1 partido por x más 2 más 3. Bueno, el hecho de que sea una función de este tipo quiere decir que es una función relacionada con la función de proporcionalidad inversa. No obstante, como no es exactamente la función de proporcionalidad inversa, sino que hay unos coeficientes sumados, sumando uno a la x y otro al término 1 partido por x más 2, entonces aparecen lo que llamamos traslaciones del trazo de la función g en la dirección de los ejes de ordenadas y de abscisas, respectivamente. Bueno, entonces ya he preparado en la siguiente página una cuadrícula y vamos aquí a dibujar de forma esquemática estas representaciones gráficas. Primero, la representación gráfica de la función g, que como sabemos es una hipérbola. Esta es la función g, 1 partido por x. No hace falta que ponga la función g, ya se entiende que es la función de partida. Y ahora lo que vamos a hacer es trasladar ese trazo. Este es el eje de las x, este es el eje de las y. Eje de las x y eje de las y. Bueno, pues trasladamos este trazo a tres unidades en la dirección del eje de las y y en el sentido positivo del mismo. Fijémonos que si, como estoy diciendo, trasladamos el trazo rojo, tres unidades hacia arriba, hacia la dirección del eje de las y y en el sentido positivo, aquí esto iría más o menos por así, así, y esta sería la imagen por la traslación de este trozo de la hipérbola, y el otro, pues vendría de esta manera. Es como si hubiésemos trasladado el eje de las x tres unidades hacia arriba, siendo el nuevo eje la línea punteada. Bueno, entonces ya podemos poner aquí que esta es la función uno partido por x más tres. Bueno, pero nos queda todavía una transformación más. Este es el primer paso. Y ahora lo que nos falta es trasladar, recordemos que la función la podemos escribir así para que la tengamos en mente. Nos falta interpretar la suma de estas dos unidades al bloque de la fracción algebraica. A ver, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, vamos a volver a dibujar primero lo que hemos hecho antes, o lo apuntamos, mejor dicho. Hemos desplazado tres unidades hacia la parte superior del eje de las x, y ahora, al sumar dos, ya sabemos que tenemos que desplazar dos unidades hacia la izquierda. Cuidado con el signo más, porque hemos justificado en clase que al sumar dos unidades tenemos que desplazar todo el trazo rígidamente hacia la izquierda, no hacia la derecha. Entonces, voy a dibujar esta línea de guía, y fijémonos ahora que el trazo que antes habíamos dibujado va a parar, porque lo hemos desplazado rígidamente dos unidades hacia la izquierda, va a parar aquí en esta posición, así, lo dibujamos así, y la otra parte de la hipérbola queda en esta ubicación. En suma, es como si hubiésemos desplazado el origen de coordenadas, tres unidades hacia la parte positiva, en la dirección y sentido positivo del eje de las y, y dos unidades en la dirección del eje de las y, pero en el sentido negativo, debido a esta suma de dos unidades. Bueno, pues aquí podemos escribir ya para que quede claro cuál es la función en este segundo paso, es x más dos, más tres. A esta función la hemos llamado en el enunciado f, f de x. Esta era la que llamábamos g de x, que es la de referencia para empezar todo el proceso. Y, bien, apuntemos que este es el segundo paso. Nos podríamos preguntar, ¿nos daría lo mismo si primero hiciéramos la traslación horizontal y, en segundo lugar, la traslación vertical? Pues sí, daría lo mismo, ¿no? Depende del orden de los pasos que seguimos. Muy bien. Para terminar, quiero hacer una aclaración, y es que reconocemos perfectamente que esto tiene que ver con una hipérbola, ¿no? Pero, ¿y si nos hubiesen dado la hipérbola de esta manera? Vamos a llamar h, bueno, vamos a ver, si nos la hubiesen dado de esta forma, f de x igual a 3x más 7 partido por x más 2. Bueno, entonces, ¿cómo interpretaríamos aquí las traslaciones? ¿Cómo las interpretamos? Bueno, pues, antes que nada, deberíamos arreglar un poco esta expresión algebraica. Vamos a arreglarla, entre comillas, arreglar, se refiere a poner de, arreglamos, ponerlo de esta manera, un número más 1 partido por x más otro numerito. Queremos ponerlo de esta manera para interpretar bien cuáles son las traslaciones. Bueno, entonces, voy a explicar la técnica para hacer esto porque me parece bastante interesante. Es muy sencilla y muy necesaria en muchos cálculos. Partimos de la expresión 3x más 7 partido por x más 2 y lo que hacemos es una pequeña triquiñuela que consiste en sumarle un 1 y luego restarle un 1. Evidentemente, esto no cambia la expresión en sí, pero vamos, lo que sí cambia es la forma. Con eso habremos conseguido que aquí aparezca un 1 que estoy señalando. Bueno, pues esto es lo mismo que 3x más 7 partido por x más 2 menos 1. Ahora vamos a hacer la operación del paréntesis y esto nos da 3x más 7 reduciendo a común denominador x más 2 esto es igual a 1 más 2x más 5 partido por x más 2. Bien, continuamos teniendo una expresión que no es de la forma que nosotros deseamos. Por lo tanto, vamos a seguir con el mismo en el proceso. Es decir, sumamos 1 y restamos 1. Con lo cual no cambia nada. Pero sí lo que pretendemos cambiar la forma de esto. Y entonces vamos a operar por la derecha de esta suma, de esta operación de sumar y restar 1 y nos queda 1 más 2 1 más 1 es 2 este 1 más este 1 es 2 más entonces 2x más 5 reduciendo otra vez a común denominador menos x menos 2 partido por x más 2. Bueno, esto es igual a dos veces más 2x menos x es x y 5 menos 2 es 3 partido por x más 2. continuamos con las mismas esto no obedece todavía a esta forma pero bueno vamos a reiterar lo que estamos haciendo sumamos y restamos una unidad 2 más 1 más x más 3 partido por x más 2 y restamos y operamos con la propiedad asociativa nos permite hacer operamos por las dos últimas operaciones de la operación combinada también 2 más 1 ya lo podemos sumar 2 más 1 es 3 entonces reduciendo a común denominador vemos que esto ya sí que es lo que queremos que sea en cuanto a su forma este x se anula con este menos x y nos queda 3 menos 2 es 1 partido por x más 2 y claro está esto fijémonos que es precisamente la función que nosotros hemos representado antes ya nos lo daban en el enunciado pero extraída de una supuesta manera de darnoslo que no es el problema de este ejercicio pero que sí que nos podríamos encontrar con la necesidad de hacer esta triquiñuela de sumar y restar 1 para poner esto en la forma conveniente y así poder interpretar las traslaciones ¿vale? bueno pues eso es todo lo que quería decir espero que se haya entendido y hasta la próxima un saludo gracias y y y i y 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 Gracias.